Estamos ya en el espacio de entrevistas en esta mañana de día lunes. Nos acompaña el alcalde de Otavalo, Gustavo Pareja. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Estamos ya en el tercer mes de este 2017 y lógicamente la ciudadanía otavaleña desea conocer cuál es la proyección en torno a la labor que da cumplir la municipalidad para mejorar la condición de vida de los otavaleños. Es decir, cuáles son las obras y proyectos más importantes que en este año se van a impulsar. Iniciando, creo yo, con un análisis del tema económico. Sin duda que debe haber una afectación con las reducciones establecidas para este año. ¿Cuánto espera invertir el municipio de Otavalo en obras, sobre todo, en lo que va a ser este 2017? Sí, muy buenos días, Fabricio. Buenos días a todos los televidentes del norte del país. Siempre será muy grato el poder compartir estos espacios para poder dar a conocer cuál es la actividad en la que estamos nosotros inmersos y sobre todo cuáles son las soluciones que buscamos para nuestras poblaciones. En el caso de Otavalo, pues, a pesar de que el año anterior es muy conocido, fue muy difícil financieramente, recibimos nuestras asignaciones con una rebaja de aproximadamente el 30%, que en números significa alrededor de 5 millones de dólares. ¿De un presupuesto total de cuánto? De un presupuesto total de 32 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de un monto muy importante para las actividades que pensábamos realizar. De todas maneras, yo creo que la función nuestra no es estarnos quejando, sino más bien buscar soluciones. Y eso es lo que hemos hecho. Y ventajosamente hemos encontrado las posibilidades muy claras, muy ciertas, de poder en este año ejecutar obras que requieren nuestra comunidad. No es desconocido para nadie que hemos consolidado para este año uno de los anhelos de la población, sobre todo del sector rural, de contar con algo muy elemental, como es el proyecto de agua potable Pesillo y Babura, en donde la municipalidad de Otavalo aporta con 4 millones y medio de dólares. Dentro del crédito global que se entregará a los 5 municipios, de acuerdo a cada una de la capacidad que tenemos, y sobre todo también de acuerdo a la cuota de agua que nos va a corresponder. Por eso, al municipio de Otavalo le corresponde aportar 4 millones y medio de dólares. Pero yo creo que es un sacrificio muy interesante el que debemos hacer, porque vamos a dar solución de aquí a muchísimos años adelante, a 6 parroquias rurales de nuestro cantón, y no se diga alrededor de casi más de 60 comunidades que están asentadas en esta... ¿Agua potable? Agua potable, que es una de nuestras principales preocupaciones. Igualmente, estamos ya consolidando la semana anterior, el Banco del Estado nos aprobó un préstamo de 3 millones y medio de dólares para la construcción de, a este momento, 5 grandes proyectos de alcantarillado, sobre todo en el sector rural. Yo tengo aquí a la lista de cuáles son los beneficiarios que van a ser, pues, sobre todo comunidades rurales muy pobres que requieren de este elemento fundamental. De la misma manera, en este año ya hemos dado ya el anticipo para la construcción y adecuación de la Plaza San Juan Capilla, que es un sector ícono de nuestra ciudad y que queremos repotenciarle. De la misma manera, este año ya se entregaron también los recursos para concluir con la construcción del mercado de animales en el sector de Quinchuquí. Se va a cumplir, se va a acabar esta obra, porque eran las promesas que estaban todavía ahí pendientes. Efectivamente, ya contamos con los recursos necesarios para poder cumplir con este anhelo también que nos ayudará mucho como ciudad para poder movilizarnos adecuadamente. Y por ese mismo motivo, nosotros ya estamos incluso trabajando, no es que ya solamente son expectativas, estamos trabajando en la construcción de los puentes, tanto peatonales como carrozables, que vamos a hacer en el sector del mercado nuevo. Toda vez que eso, pues, debía haberse planificado con la anticipación. Para mejorar un poco la movilidad, porque uno de los cuestionamientos es que no había mucha posibilidad de comodidad para acceder al mercado y por eso es que, según algunos comerciantes, habían percibido que en este tiempo no había el flujo de compradores que desesperaban. Bueno, no necesariamente es esa la razón, sino que, pues, era necesario construir por facilitar la movilización entre el centro de la ciudad con el mercado. De todas maneras, ya estamos trabajando para que podamos contar también con este elemento. No hemos descuidado de ninguna manera otros sectores. Como le digo, pues, estamos ya dentro de nuestra planificación con la regeneración urbana de muchos barrios que van a recibir los adoquinados que tanta falta nos hacían para mejorar nuestra calidad de ciudad. Sobre todo en la zona rural. Pero, al final, sobre todo en la zona rural. En la zona urbana. Urbana. En la zona urbana, porque en la zona rural, pues, tenemos también otras necesidades que igualmente van a ser cubiertas a través de este programa, tanto de agua potable como de alcantarillado. Es decir, aproximadamente estaremos invirtiendo unos 10 millones de dólares en el sector rural y aproximadamente unos 8 millones de dólares en el sector rural. En este 2017, 18 millones de dólares de inversión. Eso es lo que contamos para ya empezar con nuestra programación, que ventajosamente tiene el respaldo y el sustento financiero que nos va a permitir en este año. Hemos tenido que buscar alternativas para que podamos cumplir con estos anhelos de nuestra población. Sectores del deporte que también van a ser debidamente tratados. Vamos a construir complejos deportivos en todas y cada una de nuestras parroquias rurales. Ya hemos empezado. Hoy tenemos ya la primera cancha de césped sintético en San Juan de Ilumán. Y así lo haremos también en todas y cada una de nuestras parroquias rurales del Cantón Otavalo. Hay temas, por ejemplo, muy importantes. El lugar donde anteriormente el Mercado 24 de Mayo se planifica construir una plazoleta. ¿Para este año estará esta obra? Bueno, este año estamos buscando ya los contactos necesarios. El financiamiento. El financiamiento. ¿Se ha valorado cuánto está estimado? Aproximadamente está valorado en unos 6 millones de dólares. 6 millones de dólares. ¿Adecuar esta plazoleta? Es un proyecto muy interesante en donde vamos a regenerar todo lo que significan los portales, los servicios públicos municipales, la gallera municipal, el edificio también que es propiedad del municipio, en donde antes funcionaba el colegio Jacinto Coyahuaso. Es decir, pues es un proyecto integral, es una plaza cívica muy importante. Contamos ya con el proyecto aprobado incluso a través del Banco de Desarrollo, de tal manera que incluso esta propia institución está muy interesada en financiar este proyecto emblemático para Otavalo. ¿En lo que vemos que sale en este año? Sí, de todas maneras, pues como ustedes conocen, estamos en la problemática de la desocupación del espacio. Toda vez que había muchas conexiones, tanto de agua potable, electricidad, teléfonos y todo, y no podemos muy drásticamente entrar a tratar. Estamos paulatinamente retirando primero materiales que pueden ser reciclados, ¿no? Y por eso, pues incluso desde el día de hoy estaremos ya con nueva maquinaria. Hemos pedido también el apoyo de la Prefectura de Imbabura, que nos va a ayudar con maquinaria, para poder retirar los escombros, dejarle ya un espacio listo para ser intervenido. Aspiramos, desde luego, no solamente a interés al interior de nuestro país en financiar este proyecto, sino que hemos tomado contacto también con organismos internacionales que igualmente estarían muy interesados también en financiar este proyecto. Es decir, lo importante, Fabricio, es que contamos con los proyectos, ¿no? Para todos los espacios grandes de nuestra ciudad que requieren ser urgentemente tratados. Ejemplo, la Plaza de Ponchos, tenemos ya el proyecto listo, pero también tiene un costo bastante alto. Estamos hablando entre 18 y 20 millones de dólares. Lo mismo la Plaza y Copacabana. También estamos hablando de... El terminal terrestre también. La terminal terrestre, igualmente, que son temas muy importantes, pero estamos hablando de montos muy altos, pero que no nos asusta, porque al contar con proyectos, pues tenemos la presencia de muchos organismos que están interesados precisamente en financiar. Lo grave sería que no tengamos que presentar, porque ahí sí, lamentablemente, nadie nos va a hacer ningún caso. Hay un proyecto interesante en San Pablo del Lago, que inclusive contó con la presencia del Ministro de Turismo hace algunos meses, de regenerar San Pablo, de la Laguna de San Pablo. ¿Qué pasó con el proyecto? Estamos ya esperando, nos han informado que, por algunas circunstancias de carácter económico, no se ha podido cristalizar ya la entrega del millón de dólares, que inicialmente estaba ya destinado para iniciar un proyecto de regeneración en los próximos días. Nuevamente nos vamos a reunir con las autoridades del Ministerio de Turismo para retomar el tema, porque también es un proyecto muy interesante. Está listo el proyecto, están listos, lamentablemente, pues los recursos son aquellos que han dificultado, de alguna manera, iniciar pronto los trabajos. Pero yo creo que ya en los próximos días este proyecto también será realidad en el presente año. Incluso dentro de nuestro presupuesto tenemos ya la construcción y adecuación de un espacio, una infraestructura básica, interesante, para hacerlo en Mojanda, porque consideramos que este también es un sitio muy, muy importante para atraer turismo a nuestra ciudad, a nuestro canto. Hubo un sector ciudadano, sin embargo, que al final del año anterior solicitó o propuso iniciar un proceso de revocatoria del mandato. ¿Qué situaciones le generan dentro de este pedido de un grupo de ciudadanos para impulsar una situación como esta? Bueno, yo creo que muchas veces no se tiene la sensibilidad o la mala fe también, cuando sabiendo que fue un año totalmente difícil, pues pretenden hacer sobre un tema que no tiene fundamento de ninguna naturaleza, porque un plan, un proyecto se lo hace para los cinco años y nosotros estamos justamente cumpliendo a cabalidad aquello que habíamos hecho, incluso mucho más allá de aquello que habíamos propuesto, a pesar de las dificultades económicas. Pero hoy, pues, a través de lo que estamos informando, demostraremos que hemos estado muy preocupados y, sobre todo, hemos concretado aquello que la población requiere, que son necesariamente soluciones y eso es lo que el presente año, al menos, vamos a acopar toda esa actividad y, sobre todo, pues, nuestro trabajo se va cumpliendo acorde a lo que nosotros nos habíamos planificado. Voy a agradecerle a la presidencia del alcalde de Otavalo Gustavo Pareja, dando a conocer la inversión y las obras que se han priorizado para este 2017. Nos vamos a una pausa, seguimos con más invitados. Gracias.